¿Qué pasa con el precio de los neumáticos en la República Argentina? ¿Querés comprar parte de un neumático para la rueda de auxilio, para cualquier vehículo? No encontrás. Y cualquier precio va de los 10.000 pesos para arriba. En muchos casos para hacer la reposición, no, por el mismo desgaste que genera el tiempo. Y la verdad es que, por un lado está el aumento del último año que ha sido considerable, por otro lado está el tema de la provisión. ¿Hay o no hay disponible? ¿Qué marcas? Y después las gestiones que están haciendo desde el gobierno nacional con las distintas marcas existentes en el país, justamente por el tema de los precios. Lo que pidió Feletti, que quiere conocer los números de todas las empresas, todas las gomerías de la República Argentina, las fábricas. Con este tema llega Pablo Gamba al noticiero, un tema que nos preocupa y ocupa muchísimo el precio de los neumáticos aquí en la provincia. Pablo, bienvenido nuevamente. Hola, Pablo. Muchas gracias, Sergio, Noelia. Estamos en Ejército de los Andes 430. Aquí justamente en Neumáticos JCB, ¿sí? Vamos a hablar concretamente con el propietario, Eduardo, que nos va a atender amablemente. Bueno, gracias. ¿Cómo va la venta hasta el momento? Y es lo que nos preguntábamos con Sergio, Noelia, teniendo en cuenta que los precios han subido considerablemente, ¿no? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Las ventas se pueden ver estables. Lo que sí se nota, mucho faltante en varias marcas. Y obviamente un aumento permanente, que la verdad que complica bastante el usuario final. Eduardo, de un año a otro, ¿cuánto, Jaime, perdón, cuánto aumentó? Y mira, en promedio del año pasado, 2021 aproximadamente un 50%. Lo que va del 2022 es un aumento un poco más fuerte. Y obviamente se va notando cada vez más, digamos, que faltan algunas marcas, sobre todo para la reposición de equipos originales de algunos vehículos. ¿Cuánto sale, por ejemplo, un neumático? Y mira, uno de los neumáticos más utilizados del país, que es el Rodado 13, el año pasado estuvo muy castigado por el faltante, pero es un promedio hoy de un neumático de 20.000 pesos. O sea que un auto chiquito, que el valor del mercado es bajo, tiene que pensar en 80.000 pesos para poner 4 neumáticos. ¿Cómo es la compra? Por ejemplo, ¿las personas vienen, van llevando de a un neumático o compran directamente las 4 y quizás utilizan la tarjeta? Y mira, lo que estuvimos notando nosotros es un incremento. El año pasado, sobre todo con la RTO, que muchos autos para poder pasar la verificación tuvieron que ir a comprar neumáticos. También es temporada alta por ocasiones, desde diciembre más o menos hasta marzo. Ahí notamos que hubo más consulta, que hubo un poco más de venta, digamos, en el mostrador, digamos. Pero también veíamos muchas frustraciones, gente que por ahí no alcanzaba el neumático, preguntaba por alternativas usadas, más económicas, y lamentablemente no había para poder ofrecerle. Claro, porque si pensamos esto, 20.000 pesos en un auto chico. Ahora, si pensamos en un rodado 16, por ejemplo. Y mira, para un vehículo rodado 16, se va a gastar 50.000 pesos por cada rueda. Sin contar una camioneta que ya está cerca de los 80, 90.000 pesos cada neumático. ¿Y esa compra quizás se hace de a una rueda por mes, por ejemplo? Y en realidad lo que termina pasando es que mucha gente cuando tiene disponibilidad en las tarjetas de crédito, se da cuenta que poder pagarlo en la hora 12, la inflación termina siendo mucho más alta que el interés que le puede pagar una tarjeta. Pero también tiene que tener el cupo para poder pasarlo. O sea que hoy el neumático es uno de los insumos que más ha crecido, digamos, el precio en el último tiempo. Y la verdad que, como te decía, complica. Te das cuenta que la gente consulta y vuelve a consultar y pregunta por internet. Y pregunta, nosotros acá en Mendoza tenemos tres sucursales. Tenemos una en Buenos Aires también. Y que termina pasando que tenemos mucha consulta vía redes sociales, vía teléfono. Y esa persona que por ahí preguntó en tres lugares o tres consultas, a la cuarta se viene a comprar porque se resigna. Sabe que va a tener que parcar un neumático. Bien, Jaime, te dejo justamente la cucaracha para que te hable desde el piso, Noelia y Sergio, que quieren dialogar con vos. Hola, Jaime. Hola, Pablo. Gracias. En realidad te iba a hacer la pregunta a vos y vos se la podías transmitir sin problema. Pero ya que estamos, lo charlamos entre los tres. Lo que quería señalar es que, por ejemplo, en el caso de, lo decían ustedes de las camionetas, pero los tractores, los camiones que tienen ruedas de un rodado mayor y que por lo que estuvimos escuchando están carísimas, 500 mil pesos. ¿Cuánto puede ser que cueste la rueda de un tractor o de un camión? Porque ayer escuchaba valores exorbitantes. Lo que es el sector de tractor ha sido uno de los más castigados que hemos tenido. O sea, nosotros teníamos muchos clientes de cuberta de tractor, pero desistimos de trabajar esa línea de productos ya hace más de un año. Porque en realidad, para poder conseguir un neumático, pasa por un importador, un distribuidor, después dos o tres, digamos, pasamanos que termina llegando al público. Al final, muy cara, porque no se consiguen. Y eso también genera una especulación muy grande, porque el que tiene el producto lo vende caro porque no sabe cuándo lo va a reponer y a qué precio lo va a reponer. Perdón, pero dejaron de trabajarlo en definitiva entonces porque, por un lado, a ustedes les costaba mucho traerlo y, por otro lado, la gente no lo podía pagar. Exacto. Y aparte, a veces quedamos mal con algunos clientes porque le pasábamos precios que pareciera que nosotros estábamos teniendo ganancias exorbitantes y, en realidad, lo que terminaba pasando es que había mucha especulación en los formadores de precios. En realidad, el problema son los formadores de precios, que son, digamos, las grandes marcas que trabajan en Argentina y algunos, digamos, importadores que también hacen que los valores sean muy altos. ¿Y hay cubiertas de todas las marcas o algunas directamente ya no se consiguen? Y, mirá, por ejemplo, hay vehículos, nosotros trabajamos con compañías de seguro, hay vehículos que, por ejemplo, están en falta, no sé, marca como cubiertas continental que traen algunos equipos originales de vehículos Chevrolet, Fiat, no se están consiguiendo. Entonces, ni siquiera tampoco hay alternativas porque la única, digamos, marca que las hace no las está trayendo, no las están dejando. Entonces, eso hace buscar alternativas que, por lo general, no se consiguen. ¿Cuánto sale, por ejemplo, esta llanta que observamos? Ah, y lamentablemente se cortó. Este neumático grande, ¿no?, que estamos observando en imágenes. Y este debe estar alrededor de, no me acuerdo el precio de memoria, pero alrededor de 60.000 pesos cada uno. 60.000 pesos cada uno. Y, por ejemplo, una llanta, te pregunto, Jaime, me acerco a esta, mirá, por ejemplo. Vamos a tocar una de tantas llantas que hay aquí en el lugar, ¿no? ¿Esta qué rodado es? 15, esos de Peugeot, y debe estar alrededor de 35.000, 40.000 pesos cada uno. Bien. Ese es el valor, entonces, final. Claro. De allí, en más. El problema grande no está en las llantas, sino está en el neumático. Llantas hoy en día se consiguen, pero el neumático es el que tiene el gran problema. Por el momento, ¿tienen neumáticos, tienen abastecimiento, digo, para todas las personas? Nosotros, gracias a Dios, sí. Tenemos, como te decía, tres sucursales acá en Mendoza, una en Chacras, una en Villanueva, una acá, una en Buenos Aires. A su vez, tenemos un depósito que guardamos los neumáticos para poder abastecer. Lo último que te pregunto, ¿están entregando bastantes neumáticos por seguros? Sí, trabajamos con compañías de seguro para todo el país. Y sí, tenemos que tratar de comprar de todas las marcas para poder abastecer a los equipos originales de los vehículos. ¿Ha crecido el robo de neumáticos? Digo, ¿eso es lo que les transmiten a ustedes desde las compañías de seguro? Y sí, te das cuenta en el día a día, hay muchas cotizaciones, o sea, se trabaja por sistema de cotización y aumentan a diario la cantidad de cotizaciones. O sea, que se supone que están aumentando la cantidad de siniestros por robo de rueda. Bien, respecto al año pasado, entonces, ¿la venta cómo sigue? ¿Está estable? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? Y si te pones a ver en la parte de lo que sería nominal a nivel de unidades, calculo que está similar. Pero con el aumento de precios, obviamente, que te sube el nivel de facturación, porque no tiene que ver con la cantidad de unidades, sino con el aumento de la mercadería. Jaime, ha sido muy amable y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vos. Bueno, la palabra de Jaime Cayupi, él es justamente el propietario de estos neumáticos JCB, donde estamos ubicados, aquí en Dorrego, Guaymallén, donde queríamos saber a cuánto estaban los neumáticos, si la venta va bien, va tranquila, qué es lo que eligen más los mendocinos, comprar quizás con efectivo o también con tarjeta. Bueno, esto es lo que nos planteamos en la nota y yo creo que tenemos las respuestas concretas por parte del propietario. Gracias, Pablo.